Bien, pues están las declaraciones y las reacciones que siguen ocurriendo derivadas justamente de este caso de violación que ya prácticamente está en manos de los tribunales. Vamos ahora a otras materias porque el próximo domingo 6 de agosto se llevará a cabo un evento a beneficio de Vicente Duprat Peralta, quien con tan solo 5 años necesita un trasplante de riñón y se encuentra afectado por 14 patologías. Una historia marcada por el dolor y también la esperanza que conocemos a continuación. Han sido años difíciles para el pequeño Vicente Duprat, con tan solo 5 años ha debido someterse a múltiples operaciones y su vida ha transitado entre hospitales y tratamientos. Vicente nació prematuro, lo que le provocó serios problemas de salud y 14 patologías que debe tratarse en la región metropolitana. Pielostomía, insuficiencia renal, desnutrición son algunas de las enfermedades y además está lista de espera para un trasplante de riñón. El niño se está deslizando todos los días, por lo tanto no puede venir Verónica a San Antonio y tiene que quedarse con el niño allá en Santiago. Lo que yo le hago es un llamado a la gente de acá de San Antonio, que por favor necesitamos premios para ese día, me han llegado solo dos premios y ya tenemos fecha para el beneficio de Vicente. Estremecedora historia de este pequeño guerrero, quien lleva tres meses hospitalizado en la capital y que necesita de la ayuda de los sanantoninos para poder costear la serie de exámenes y operaciones a la que debe someterse. El próximo 6 de agosto se realizará un evento a beneficio en la sede Pedro Aguirre Cerda en la subida a cementerio, para lo cual se necesitan premios, aportes y la participación de la comunidad. El domingo 6 de agosto va a empezar la lota beneficio de Vicente, acá vamos a vender papas fritas, una señora de tejas verdes me donó 200 montinos, vamos a vender completos, bebidas, vamos a hacer rifas. Así que yo le hago un llamado a la comunidad también ese día, el día del niño. Vicente necesita algún juguete didáctico, alguien que quiera llegar con un regalito por el día del niño, sería excelente. Pero eso no es todo, ya que a través de las redes sociales se ha iniciado una campaña para recolectar pañales XG y XXG, además de bodys y calcetines para Vicente, y así ayudar a su madre Verónica, quien está las 24 horas con su hijo, dejando de lado sus labores profesionales para estar al cuidado de su querido Vicente. La campaña que estoy haciendo ahora es de pañales XG y XXG, da lo mismo la marca del pañal, también bodys y calcetines para el niño, porque a veces que entra a pabellona le hacen tirar su ropita. Entonces eso es lo más importante que necesita Verónica ahora, pañales para el niño, si le pueden hacer un depósito a su cuenta Ruth, la gente que es de lejos. Es importante la ayuda de la gente, es importante ponerse una mano en el corazón y otra en el bolsillo y ayudar a Vicente. ¿Cómo puede usted cooperar? Está la cuenta Ruth del Banco Estado a nombre de Verónica Peralta Fajardo, número 15873037, y el celular de Carolina Barca, 987025027, quien es la organizadora de la campaña y del evento a beneficio para Vicente. Lo más urgente son los pañales, porque ya la próxima semana viaja una persona que me está ayudando acá en San Antonio, va a viajar a dejarle los pañales por mientras que se hace el beneficio. Es de esperar que Vicente siga luchando y demostrando toda su fuerza, esta vez en conjunto con su madre, familiares, amigos y la comunidad. Es de esperar que la ayuda se haga presente y le entreguemos una alegría a este guerrero que merece sonreír y tener una mejor calidad de vida.